Continúo, siempre con gratitud, siempre con acción de gracias al Creador de los cielos y la tierra, orando por tu completa, sobrenatural sanidad en tu vida. Aleluya, sanidad total en ti, desde la cabeza hasta la planta de tus pies, tú disfrutas de tener buena salud. Oramos, damos gracias, glorificamos su nombre por la obra que él ya hizo en ti, ya está hecho. Isaías 55. Dice que así es la palabra que está saliendo de mi boca, no regresará vacía. Estoy hablando sanidad sobre tu vida y eso es lo que se manifiesta en ti. Se manifiesta en ti la sanidad. En Isaías capítulo 53, versos 5, dice que por cuya herida tú ya fuiste sanada, por las heridas, por las llagas de Yeshua, cuando él fue a dar su vida por ti, cuando él fue colgado en el madero, él pagó el precio para tu total sanidad. Él derramó su sangre, la sangre de Yeshua produce en ti una total liberación, una sanidad integral en tu vida. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Gracias, Padre. Eres bendecida con buena salud. Somos bendecidos con buena salud. Somos bienaventurados. Caminamos en la bendición. Vivimos en la bendición de tener buena salud. ¡Amén!